Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Tras las fuertes lluvias presentadas el pasado lunes en la zona alta montañosa de Tuluá, las autoridades hicieron presencia en el puente sobre la calle 22, tras la alerta que generó entre la ciudadanía. Tu vida depende del buen estado de tu vehículo. La revisión técnico-mecánica no es un juego. En el Centro de Diagnóstico Automotor, Carrera 30, número 2159, en Tuluá, Valle del Cauca. En la tarde del lunes, el puente de la calle 22 fue uno de los más afectados ante la creciente del río Tuluá, por el represamiento debido a la empalizada que traía el río de la zona montañosa. Tuvimos una creciente súbita tipo 5 de la tarde, que trajo una palizada, pues afortunadamente no tan grande, en la simbra que tiene el puente, que sostiene las vigas, pues allí se quedaron algunos de los palos. Logramos con los operarios de la misma obra, quitar algunos de los palos más grandes y en este momento estamos haciendo ese trabajo con la retro para liberar la simbra y así evitar que se nos pueda presentar un represamiento. La estabilidad de la obra que empezó el año pasado en el puente era una de las preocupaciones de las autoridades. Ahora lo que más nos preocupa en este momento es la estabilidad de la obra, de las dos vigas que fueron fundidas hace poco, que todavía están poco frescas, pero ya se hizo un recorrido y se vio que por ahorita no han presentado ningún problema y las simbras están pues ancladas con sus cadenas para evitar que se muevan mucho. Durante la noche personal de la obra realizó la descolmatación del río. Que ha sido un gran acierto el hecho de que hubieran hecho una descolmatación del río, que fue bien notoria y lo que ha permitido es que en estas crecientes que han sucedido, ya creo que hemos tenido alrededor de tres o cuatro dimensiones bastante notables, ha permitido que el flujo de agua pueda desplazarse con mayor rapidez y más fluido por la canalización que tiene el río en la zona urbana. A esta hora las autoridades dan parte de tranquilidad a la comunidad tulueña. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.